El nuevo Congreso, eso esperamos, tendrá en sus manos la enorme responsabilidad de apoyar la implementación de los acuerdos y de legislar para una nueva nación, la nación del posconflicto. El anhelo de paz no es una expectativa exclusiva del reelecto presidente Juan Manuel Santos. Los 7.800.000 votantes que le aseguraron cuatro años más en la Casa de Nariño y buena parte de la oposición y del país también esperan buenos resultados en las negociaciones entre gobierno y guerrillas. En ese sentido, no deja de ser una paradoja que la expectativa del segundo periodo santista sea la paz dialogada cuando a sus primeros cuatro años llegó favorecido por la política de pacificación a bala. En cualquier país donde hay reelección, estando a uno o dos días como lo estamos de la posesión presidencial, hay un grado de euforia, hay un sentimiento de expectativa por los nuevos cuatro años. Ese no es el sentimiento que se vive en el país en este momento. Además de la paz, Santos enfrentará retos en salud, educación, pensiones y justicia, entre otros temas, problema que dejó de resolver en su primer periodo. Ya se mirará cómo se comporta la bancada del Congreso oficialista y cómo será el peso y cómo la opinión pública apoyará o no a los dos partidos fuertes de oposición, que son el Polo Democrático Alternativo y el Centro Democrático. El reelecto presidente ya anunció también modificaciones para eliminar la reelección y extensión de periodos para mandatarios locales. Según el Sistema Oficial de Evaluación de Gestión y Resultados, en sus primeros cuatro años las llamadas locomotoras avanzaron en vivienda con 66,9%, el agro con 64,8%, innovación con 63,6%, minería con 57,7% y la locomotora más lenta fue la de infraestructura del transporte con 51,6%.